En Castellano, bueno, finalmente los comisarios deportivos entendieron que era para sanción y te dan la serie a vos. Tal cual, era lo que estábamos esperando. Terminaron cumpliendo lo que siempre dicen en cada fecha en cuanto a que no es válido el pontonazo y bueno, ganamos la serie. Bien, más allá de no haber sido la victoria en pista, te deja tranquilo que te da una buena oportunidad de largar bien adelante la final. Totalmente, tenemos buen auto, muy buen ritmo, así que bueno, iremos en búsqueda de la gloria si Dios quiere. ¿A qué rivales se mira? ¿Está muy fuerte Arduzzo? ¿Terminó también teniendo la suerte de ganar la serie más rápida? ¿Es él el rival a vencer? Sí, obviamente está muy firme, largando en punta. Nosotros todavía no sabemos si largamos segundo o tercero. No sé si hubo sanción a Evalino o no por Fontana, si no hubo sanción, entonces largamos tercero. Y tenemos que ir en búsqueda de ganarla y esperar que Flaco termine de tercero para atrás y Rossi de séptimo para atrás. Para la final, ¿cómo notaste el ritmo del auto? Porque en el principio de la serie, Rossi pudo hacer una diferencia, pero sobre el final te empezaste a acercar. Sí, la verdad que tuvimos un buen ritmo, eso me da una enorme tranquilidad para lo que se viene en la final. Bueno, tardó bastante en conocerse la noticia, pero arrancás bien el domingo. Sí, el primer objetivo que era ganar la serie, descontarle puntos y lugares a Rossi. Y bueno, ahora vamos en búsqueda de la final. Sabemos que tenemos que ir a ganar y también esperar los resultados. Que termine de la mejor manera el domingo y gracias por pasar por Mundosport. Bueno, gracias a vos, agradecido al equipo y todos los responsables.